Bienvenidos a un nuevo video, como viste en el título, hoy te traigo las noticias de la semana que son super imperdibles, ya que en este video estaremos hablando sobre si Song Kang y Han Su-hee tienen una relación amorosa, también sobre las acusaciones de bullying que tiene el actor Nam Jung-hyuk, y por último sobre el exitoso drama que está protagonizando nuestro querido Wan In-hyuk, para que te quedes en todo el video y no te pierdas las noticias. Quería comenzar las noticias de este video con el actor Nam Jung-hyuk, que recientemente lo vimos en el drama super exitoso de Netflix 25-21, ya que lamentablemente este actor recibió acusaciones de bullying, ya que una persona anónima compartió que sufría bullying y acoso escolar por parte de este actor, y dio básicamente todo un testimonio que el actor lo molestó 6 años en la escuela, y que además hacía parte de un grupo que le hacía acoso escolar a sus compañeros, y además también dijo que lo agredía físicamente, que le lanzaba diferentes apuntas de metal y le corría a las sillas. Pero ¿qué sucedió luego de estas acusaciones? Es que la agencia de Nam Jung-hyuk ya dio todo un reporte, y dijo qué fue lo que sucedió desmintiendo toda la situación. Dijeron que ellos se demoraron en sacar un comunicado, porque estuvieron investigando toda la situación, encontrando que este testimonio era completamente falso, y que afectó muchísimo tanto al actor como a su familia, que se encontraba bastante decepcionada y triste en este momento. Y pasando a una noticia un poco más feliz, es que tenemos el próximo proyecto del actor Seu Inguk, el cual será un drama de Netflix llamado Café Minandam. Realmente el título me costó mucho aprendérmelo, porque es súper extraño, ya que este es un drama de fantasía policíaco, y Seu Inguk va a interpretar a un chamán, que solía ser perfilador criminal. Realmente todo se ve súper extraño, pero muy interesante al mismo tiempo, y además según lo que vimos en el tráiler, nos promete mucha comedia, lo cual es muy genial. Así que no te lo puedes perder, porque próximamente estará llegando a la plataforma de Netflix. Y ya que hablamos de dramas, quería contarte sobre uno que me emociona muchísimo, el cual se titula White Heart, ya que este es protagonizado por nuestro querido One In Jump, que muchos de nosotros lo conocimos en True Beauty, ya que él básicamente es protagonista por fin de este drama, que básicamente es sobre romance, pero también tiene mucho misterio, y que en este momento está siendo súper popular, ya que básicamente este drama, pues vemos a nuestra protagonista, que es una abogada súper exitosa, que no teme pasar por encima de nadie, para poder alcanzar su éxito. Y es que ella ya había conocido a nuestro protagonista, interpretado por nuestro querido One In Jump, cuando eran más jóvenes, y él le hizo una promesa de estudiar leyes, así que básicamente el personaje de In Jump, es un estudiante universitario de primer semestre en leyes, que conocerá a nuestra protagonista, y además de deberle este favor, también tendrá una historia de amor. Recientemente se estrenó el capítulo número 4, que fue súper popular en Corea, así que este drama es súper imperdible también, y lo puedes ver en la plataforma de video. Ahora quería hablar contigo sobre el actor Lee Seung Gi, que recientemente lo vimos en el exitoso drama de Mouse, que fue súper de misterio, y que también está muy imperdible, ya que está disponible en Viki, pero es que él recientemente anunció, que estaba en una relación con la también actriz Ida In, pero es que recientemente surgieron algunos rumores, de que ya habían terminado su relación, y el actor se pronunció ante ellos, con todo un comunicado hacia sus fans, que él decía que no le parecía como correcto, estar difundiendo tanta información, que él consideró que lo que dijo, era lo necesario para los fans, pero que si dio a alguien se sentía muy mal, y que por esa razón quería aclarar que sí, sigue en una relación en este momento, y que quería pues profundizar un poco más, para no herir los sentimientos de sus fans. La siguiente noticia es un poco más musical, ya que quiero hablar contigo sobre Jackson Wan, de GOT7, y la cantante Anita de Brasil, ya que posiblemente podrían estar colaborando, ya que recientemente Jackson anunció, que estaría sacando un álbum completo, y además por sus redes sociales, nos ha dado pequeños adelantos, pero algo súper curioso, es que compartió que está practicando, diferentes disciplinas, como artes marciales, y Anita le comentó en una de sus publicaciones, y ahí comenzaron a surgir todos estos rumores, de que posiblemente tendríamos una colaboración, entre estos dos artistas, que yo creería que va a quedar súper genial, y que me encantaría escuchar una canción de ambos, además ellos se comenzaron a seguir recientemente en Instagram, que eso también generó bastante controversia, por el hecho de que todavía no sabemos, si sea para una canción, o por otra cosa. Y por último quería hablar contigo, de la noticia sobre si Song Kang y Han Su-hee, son novios en la vida real, ya que como sabemos, estos actores recientemente, protagonizaron un drama llamado Never The Less, que está disponible en Netflix, y a partir de este drama, muchas personas comenzaron a shippearlos, y a comenzar rumores, sobre si estos dos actores, tenían una relación en la vida real, y no solamente lo que habíamos visto en la pantalla, y es que el 19 de junio, empezaron a circular unas fotos, donde aparentemente se veía a Han Su-hee, acompañada de Song Kang, y obviamente las personas comenzaron a hablar, sobre su relación otra vez, pero que sucede, si son novios o no lo son, y es que lo que sabemos hasta ahora, es que Han Su-hee estaba acompañada, del actor Moon San-min, que lo vimos en el drama de My Name, donde Han Su-hee también trabajó al igual que él, ya que lo compartió por sus redes sociales, básicamente aclarando toda esta situación, y diciendo que se estaban encontrando, en una reunión de este drama, llamado Mi Nombre, lo que nos confirmaría, hasta ahora que Song Kang y Han Su-hee, no están en una relación actual, por lo que sabemos, y además hay varias incoherencias, con estas imágenes, porque si fueran recientes, realmente no tendría sentido, ya que Song Kang en este momento, se encuentra en Milán, Italia, en un evento de Prada, que algo curioso sobre este evento, que quería compartir contigo, es que Song Kang se encontró tanto, con Jaehyun de NCT, y que recientemente debutó como actor, en el drama de DRM, y también con el actor tailandés, Wynn, que lo vimos recientemente, en F4 Tailandia, Realmente yo me emocioné muchísimo, cuando los vi a ambos interactuando, en serio me emocionó, y además todos queríamos ver a Song Kang, en una nueva adaptación de Voice Over Flowers, así que obviamente comienza, como todas estas teorías, cuando los vimos juntos, y la recomendación de la semana, es del drama Alchemist of Souls, que está disponible en Netflix, y que próximamente estará llegando, a Netflix Latinoamérica, ya que este drama es de fantasía, y básicamente nos cuenta, sobre cuatro personas que cambian de alma, es un drama súper popular en este momento, que no te puedes perder, y espero que este video te haya gustado mucho, si es así, déjamelo saber con un like, y no se te olvide compartirlo con todos tus amigos, para que no se pierdan las noticias de esta semana, y también suscribirse al canal, para no perderte los próximos videos, que estaremos trayendo al canal, y dejar tus opiniones, sobre alguna noticia, en la parte de comentarios, y pues sin más, gracias por haber visto el video, te mando miles de besos, y nos vemos en el próximo.